Al aumentado los cigarrillos entre un 15 y un 16% Es un montonazo Es bastante, es bastante, es un sacudón Para la gente que fuma todos los días Se va a sumar Y la gente que fuma no va a dejar de fumar Pero sí, se suma al mes Y encima, bueno, como todo aumento es medio sorpresivo, ¿no? Porque llega de un momento para otro y te das cuenta que llegó Y bueno, hay que pagarlo Claro, cuando venís a comprar, ahí te das cuenta Hay gente que se va a quejar Y hay gente que no, pero bueno El que fuma se va a ir sumando Los aumentos, para trasladarlo a precios Me contabas que por ahí en primeras marcas Representa casi 80 pesos, por ahí casi 100 Entre 80 algunos y 100 pesos Esos son los que son de primera marca, por ahí Exactamente Las bebidas también han aumentado, lo que es cerveza En diciembre me contabas de que había aumentado la cerveza Había pedido un sacudoncito Sí, sí, había subido en diciembre El tema de ventas, ¿cómo lo notás? En diciembre se toma un poquito más, ¿no? No, en diciembre la gente toma igual, digamos Lo que pasa es que el calor, viste, amerita a tomarse una cerveza ¿Cómo viene enero en el tema de ventas? ¿Está más tranquilo después de la fiesta? Bien, pero siempre enero es un poquito más tranquilo Las primeras dos semanas de enero siempre es más tranquilo ¿Te compran algo más o el que viene a comprar cigarrillos o compran cigarrillos? Depende El que viene a comprar cigarrillos generalmente puede comprar cigarrillos O algo más chicles Mentor Plus Pero el que viene ya a comprar cigarrillos Viene a comprar cigarrillos ¿Ha bajado el que te compraba por ahí latado más grande y ahora va más chiquitito, suelto? Sí Por ahí el que depende de lo que quiere fumar también Hay mucha variedad, hay muchos precios, hay muchas marcas Pero generalmente el que elige fumar una marca y ya está acostumbrado va a seguir fumando esa marca Te pregunto porque había visto que ustedes también tenían los que se armaban, ¿no? Para tabaco, para armar, veo ahí los filtros que están por allá y demás ¿Sale más barato eso o es moda? ¿Cómo es? Si sacás cuenta Y depende también de la calidad del tabaco que quiera fumar, digamos Estuvo un boom en lo que es la pandemia de que los cigarrillos no llegaban Pero ahora bajó un poco la venta de tabaco